Bueno, fue un hecho, ocurrió el día viernes, 18.30, 18.45 aproximadamente, tomamos conocimiento, ahí en la calle Libertad, una joyería ahí de Pina Márquez, ocurrió con la presencia de una mujer, ingresan como a comprar, después por detrás ingresan dos personas más, ellos se quedan en la vereda, como haciendo campana, y este sujeto, uno ingresa con un arma de fuego y bueno, estaba el señor, el dueño, lo golpea en la cabeza y le sustraen 2.500 pesos, la hija que estaba también presente no recibe ningún golpe, no obstante, le llevan también algunos otros elementos que tenía en la mano ahí en el mostrador, como algunas alajas y algunos relojes que había, y se dieron a la fuga, se retiraron del lugar, se montó un operativo, pero bueno, lamentablemente no se pudo dar con esos sujetos. Entonces, actuaron a cara descubierta, ¿no? Actuaron a cara descubierta, así que bueno, estamos trabajando con el fiscal, estamos viendo si la cámara de seguridad de un importante local que está al frente de esta joyería puede haber captado alguna imagen, así que bueno, estamos trabajando justamente con este hecho para ver si podemos determinar, encontrar los autores, ¿no es cierto? La joven fue amenazada, ¿no?, de muerte, eso le decían al padre. Sí, sin duda, en ese tipo de casos es lo normal, lo típico, lo típico, ¿no? Es decir, las amenazas, el tema del arma de fuego, hay una persona con un arma de fuego, o sea, que ya es posible, la amenaza existe, debería haber existido. Bueno, le comentaron a usted que posiblemente esas personas ya estaban en el lugar varios días antes merodeando en la situación... Sí, ahora nos enteramos, sí, nos hemos enterado después del hecho, nos enteramos. Vuelvo a repetir, Santa Rosa no es un pueblo, es una gran ciudad, y como gran ciudad estos hechos pueden ocurrir.